¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Su nombre? Hola, Chris Pinsons, ¿cómo? ¿Qué es lo que se llama? Me gustaría saber lo que creen que son las personas indicadas para este caso. Yo estudié Economía en la Universidad de Estudios Económicos y Fingresas. En el cual me basa datos para sistemas financieros, análisis de proyectos de inversión, comercio exterior, estudios de partididad, costos y presupuestos. Ellos también conozco el de cada uno, ¿sabes? Ahí aparece toda la información. Sí, sí, veo. Lo que no veo es su foto. Lo que veo es un foto a su hoja de miedo. Se dice que soy risa, que camino a una época, soy yo, que me muevo con aire y con valor. Que parezca un dinosaurio, mi nariz es puntiabundo, la figura no me ayuda y mi boca se puso. Si charla con más, con tu otro lugar, hablan de la niña, los hombres están, critican. Si ya la niña corte, se queda así. Si ven, yo soy ruido, yo soy así. ¡Imbécil! ¡La suerte de la fea, la bonita la desea! Yo soy risé de mí. ¡Se dice que soy risa, que camino a una época, que me lo maneja. ¡Imbécil! ¡La suerte de la fea, la temperatura, que me mueve con la misma época, que me mueve con una época, que me mueve con un monstruo. No puedo seguir conmigo, no sé qué ser Muchas cosas, no sé por qué me interesa Porque me haré la cabeza, un marco sin vivir Yo soy así